Julian Press, preparado. Hay que estar preparado, hay que estar preparado. Porque teniendo amigos así, ¿para qué quieres enemigos? Empezando por Ander Vilariño, que por cierto te hiciste con el traje de conducir y eso no vale. Hola, soy Ander Vilariño y recojo el reto de Gonzalo Artiach. Voy a retar a personajes de televisión, a Julian Jansi y a Andoni Aguirre Gómez Corta. La cosa y todo. Eso no vale. Nosotros vamos aquí a pelo. Andoni, a pelo. A pelo, bueno, esto es mucho más de lo que yo esperaba. Julian Amaya, esto ha sido una idea de Didafresh que estáis preparando. Y hemos dicho, pues sí o sí, hay que mojarse y hay que mojarse. La factura del agua va para Didafresh, para si ir más lejos este verano. Todo a nuestra cuenta, no, no pasa nada. Si hay que pagar la factura del agua, se paga todo por una buena causa, todo por ayudar a los enfermos que padecen el ELA. Y a nuestro compañero Jansi, como le encantan los retos y a nosotros también nos gusta chincharle un poco a Jansi, hemos dicho, vamos a hacer el reto y aquí vamos. El hielo quien paga, dicen por aquí. Está todo pagado. Pero no era solo el cubo friola. Nomino, con mucho cariño, mucho amor, Adrián Collado, Melania Olivares, compañeros míos en dos a la carta. Y lo siento mucho, Alberto Chicote, mis parodias te gustan. A ver si esto te gusta tanto, espero que no te lo tomes a mal. Nada, chicos, me mojo por vosotros y por los enfermos de ELA a tope. ¿Sabes cómo me dan los esquimales? Voy a nominar en casa, ya que estos dos y los del programa Gastea me han metido en esta berenjenal, este es un boomerang que va y vuelve. Y voy a nominar a todo el equipo. Esto es a Julian Teñería, aquí presente, a Maya Arteche, aquí presente, a Xavier Mendia, alias Fiestas, que creo que es de este programa, así que te toca mojarte, a Xavier Unanue, nuestro jefe de tecnologías, que estáis sacando esto con el móvil, ¿a quién es? A Íñigo Aguirre, alias Urru Churtu. ¿Y quién me falta? ¿Me falta uno? A Inacor Márquez, que es nuestro conquistador. ¿Qué es que ha dicho? Murdiak. ¡Iru Pimad! ¡Muy bien! ¡Hostia, si se lo tendré a botar la bota! ¡Hostia! ¡Ese es la institución de que se ha mirado la madre que os parió! Bueno, Xavi, recoges el guante y míralos cómo se han quedado. ¡Bien, Xavier Mendia, alias Fiesta Parranda! ¡Aquí te toca! ¡Aquí te quiero ver! ¡La vas a flipar, colega! ¡Qué frío! ¡Me cago eso! ¡Qué frío!